Bueno, vamos a lo que estamos. Ahora sí, en primicia, un fake unboxing. ¿Por qué fake? This is a fake unboxing. Falso. Why? Why fake? Because I know perfectly that everything inside is completely open. Sé perfectamente que todo lo que hay aquí dentro está abierto. Why am I going to show you this? ¿Por qué voy a enseñaros esto? Because I want you to know, quiero que cada uno sepa qué es lo que tiene, what contains cada una de estas cajas. These boxes. So I'm going to show you what is inside. There are two kind of boxes here, ¿ok? Hay dos tipos de cajas aquí. Bien. Here you see the first one and the second one. I don't know which is one. No sé cuál es cada una de ellas. One is one official tournament select deck and the other one is one Java's Palace select deck. Una es official tournament select deck y la otra es Java's Palace select deck. No sé cuál de las dos es cuál, pero voy a abrir esta primero que si veis ya está medio abierta. Ahora, this tape, esta cinta, este celo, es mío. It's mine. I put it because I want to open to see what is inside. But I don't remember. Este celo es mío, lo puse yo para ver qué había dentro, pero es que no me acuerdo. Lo cerré, lo siento. Es una sorpresa. Es una primicia. Vamos a ver qué es esto. Esta la ponemos aparte, la veremos luego. Vamos a ver qué es esto. Mis herramientas. Tijera chiquitita o tijera grande. ¿Por qué tijera chiquitita y tijera grande? Eh, big, big scissor. Well, this is not right big. This is, they are more bigger than this scissor, but I consider it big, ok? I'm going to show you the big one. This is the big one, ok? I never use that. Decía que esta es la tijera mediana, esta es la tijera pequeña y esta es la grande. Habrá tijeras más grandes, seguro, pero de este tamaño para arriba, this is the big one, this is the medium, this is the little one. From this size of scissor, above, I never use it to open. Why? Because it's too big, so I can control it and could damage cards and could damage the products. Decía que de esta tijera para arriba, este es el tamaño máximo para mí a la hora de abrir y manipular. ¿Por qué? Porque de esto para arriba podemos dañar las cartas, podemos fastidiar el material y podemos fastidiar las cajas. ¿Qué cajas podemos fastidiar? What boxes could be damaged? Boxes like this, ok? This is a box from Jabba's Palace L Deck. We will see here Han Solo Carbon Freezing. Este es Han Solo congelado en carbonita, es una caja de Jabba's Palace L Deck. Ok, bueno, dejo de hablar, dejo de enrollar. Hey guys! Hola Boba Fett. ¿Se tendrá de nuevo en pie? No. ¿No? Ok, lo dejo. Vamos a abrir. Quédate. Vamos a ver qué es esto, ok? Vamos allá, vamos allá. Os juro que no recuerdo qué hay. I swear I don't remember what is here. The guy packaged it really well, ok? Let's see. Carefully. Oh, importante thing. Look. And this is the little cissure. If there is not too much paper, only one sheet, but more one, probably this could damage the box. Ok, this is why you need to be really, really careful. Habéis visto, vale? He arañado un trocito de papel. Como hay más hojas no hay problema. Si no hubiera tenido cuidado me habría dañado parte de la caja aquí dentro. Por eso son las tijeras pequeñas. Imaginaros si lo hago con esto. De destrozo total. Imagine, guys, if I use this cissure, completely horrible. Forget that cissure. Out. Ok, let's see. What's in here? Oh, Java's Palace Select Day. Ok, let's see, as I said, como ya dije, esto es fake porque el material está abierto. La persona que me lo vendió, the guy who saw me, we know, he told me that it was completely open. But I want to buy this. Quería comprar esto porque this is how you will find if you completely open this new. or sealed, ok? Si vosotros compráis esto nuevo, completamente sellado, esto es lo que os vais a encontrar, ok? This is the first envelope of the box and this is why the use of this is that you couldn't see the box inside. La idea de esto, vale? Que pone, como podéis ver, vale? No sé si lo veréis. Java's Palace Select Deck. La idea de esta cajita tan mona, con este sellito tan mono, es que no podáis ver la caja de dentro. Porque había cinco modelos de cajas. There was five different models of boxes inside this and you could collect this, ok? For example, as I showed you before, this is one of the models, I don't know which model is inside, ok? You could collect this, if there is not enough to collect cards, you could collect boxes in Star Wars. La idea era que podías coleccionar las cajas, el chiste que he hecho en inglés, era que no tiene ni gracia, ni piu, gracia, no tiene ni piu, gracia. Era que podías coleccionar las cinco diferentes, pues si no tenías suficiente con cerca de cinco mil o seis mil cartas, pues te podías dedicar a coleccionar las cajitas. Pero bueno, yo lo hice, ya las vendí o las regalé, bueno no, estas de hecho las regalé cuando vendí las cartas, algunas. Pero bueno, esta me la quedé porque me gustaba bastante, este es Han Solo en Carbon Freezing, no sé qué caja va a haber dentro. I don't know which box will be inside, I don't remember. Ok, let's see what is inside. Oh, Salisius. Salisius screw. Perfecto. Ok, well, when you open this first, you will see the box. The box is never ripped, it's like this, there is no plastic around. Decía que la caja nunca estaba envuelta en plástico esta caja. Estaba sellado por esto, ¿vale? Esto que nosotros abríamos. Abríamos así, aquí alrededor de esta caja, around the first box, there was plastic around, ok? So, so, you open it, you open here, and you take out this box. This box is like, like you see. What is inside this box? Inside this box, there will be a packet like this, ok? This is not from Java's Palace Select Deck, ¿qué hay aquí dentro? Dentro de esta caja hay un paquete como este, ¿vale? Este no es de Java's Palace Select Deck porque no he conseguido ninguno sellado, este es de Official Tournament Select Deck, que es la otra caja, que ya sabemos qué hay en la otra caja. Dentro habría un paquete sellado como este, en este caso, como ya he dicho, va a estar abierto. As I said, everything inside this will be open, so let's show it. You can see, well, packet, and here you go. Inside every Java's Palace Select Deck, you will see, these are the cards, not well, packet, never mind. You will have a packet like this, ok? It's the same aspect, un paquete como este, más o menos del mismo aspecto, de la misma forma, sellado, con distintas cartas. Y nos encontraríamos, this is why I bought this, and I will thank to the guy who sold me because he was so gentle. Quiero agradecerle a la persona que me lo vendió, porque hablando con él era un tipo realmente encantador, las tijeras ya no las voy a necesitar. Out. Y you will see, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. You will see six Java's Palace Boosters, ok? Encontrarías seis sobres de Java's Palace, y un paquete como este con las cartas del oficial Java's Palace Select Deck, ok? Este es de otro, ya lo he dicho. Vale, en este caso yo ya sabía que estaba abierto, vale? En otro momento abriremos ya sobres de Java's Palace, pero vamos a ver qué nos ha mandado este hombre. Later, in another video, we will open a bunch of these boosters, so don't worry, we will experience what is to open that. En otro video abriremos más de estos, aquí podéis ver que tiene, es limited edition, because it's Black Border, es edición limitada porque tiene borde negro las cartas, y tiene nueve cartas en cada sobre, vale? Ahora mismo yo sé que estáis pensando todos, vaya mierda, de canal, de unboxing, si está todo abierto, lo sé, por eso quería hacer este primero. Bueno, I know that everybody, you guys, all you guys there are thinking what a shit channel of unboxing if everything is open. Don't worry, in the following videos you will see really nice stuff. Ok, vamos a ver qué cartas hay y os voy a ir contando, vale? Bueno, la primera carta, vamos a quitar esto, out, 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 vamos a ver la primera carta que tenemos aquí, vale? Estas serían las cartas que pertenecen, vamos a ver el estado de las cartas, en general está bastante bien, así de forma rápida, haré un video más tarde, we're gonna see the shape of the cart, I'm gonna show you fastly, in another video, especially from which I'm gonna show you how to see the state of the cart, the thing is, to move the cart like this, ok? And you will see the reflection of the light, within the, you understand me, but por la superficie, the surface of the cart, ok? You will see the reflection and if there is any dot, the state, the shape of the cart is not good, ok? If the reflection is uniform, the shape is perfect, like this, I don't know if you see there in the video, ok? I will try. Ok, never mind, I will show you in another video, ok? So, the first card, decía que para ver el estado de las cartas, la idea es mover la carta, ya os lo he contado a algunos en persona, la idea es mover la carta, vale? De tal forma que veamos el reflejo de la luz que no nos deja ver la carta, entonces hay una superficie de cera, que si es uniforme, si la carta está en perfecto estado y no se ha jugado nunca, no veremos ningún, ningún punto, ni veremos ninguna raya, ni veremos nada en la carta, eso quiere decir que la carta es near mint, la carta es de muy buen estado, vale? Estas cartas que tenemos ahora, estas cartas, those cards, which I showed you, eh, are from, eh, javaspalas select deck, ok? You can only find those cards in javaspalas select deck, this is the resin skiff, you can see here, but this is, if you can see, this is quite different, because here is the icon of javaspalas, I don't know if you saw it, it's like, like, almost like an eye, here, you will see that there is a different icon, ok? I don't know if you saw there, there is a different icon, this is from javaspalas select deck, and official tournament select deck, and all premium cards that came with specific products, ok? Not from boosters. So this is another one from, from select deck. Esta, decía que hay dos iconos distintos, el de javaspalas es como un ojito, no sé lo que veréis ahí, parece ser que tenemos problemas para enfocar la cámara, vale? Esto se ve un ojito, y aquí se ve una cosita indescriptible, vale? Que no es un ojito, con lo cual ya podemos diferenciar las cartas del javaspalas select deck. Están, en este caso están mezcladas las cartas, pero bueno, esta es del javaspalas select deck, esta otra es del javaspalas select deck, ok? Quick Reflex, esta es de javaspalas booster, esta es de javaspalas booster, esta es común, no escape, esta es del javaspalas select deck, y aquí tenemos, señores, a mighty java, que es del javaspalas select deck, javaspalas, uuuh, esta creo que es rara, ahora no sé si es rara, I don't know if it's a rare car or an uncommon, Passenger's deck, it's dark side, oh, this is not in a really good state, this is play it, I don't know if you see here, white dots, two white dots, and here a blanket, well, the cards are supposed to be in main state never used, as I see this card, this card has been used, se supone que las cartas estaban en perfecto estado, aquí no sé si lo podéis ver vosotros, se ven dos pequeños puntitos blancos de que está desgastado, y aquí también, un poquito, si hago lo que he hecho antes, if I do what I told you, move the card in order to show the reflect, muevo la carta para ver el reflejo, se ven perfectamente los puntos, canta la traviata, vamos, esta carta ha sido jugada, se puede ver por esto, vale, puede ser un fallo de impresión, podría ser, bueno, esta carta está hecha mierda, como se puede ver aquí, la siguiente, esta la voy a dejar aparte, aquí esta también, se vea, no sé si lo veis vosotros, por aquí, se ve que está bastante tocada, esta también es de llavaspalas, esta es una común, vale, pero bueno, tengo varias, uy, aquí tenemos a Big Fortuna, esta es rara, esta también es de llavaspalas, y esta sí está en buen estado, mira, bueno, tiene unas pequeñas motitas por aquí, pero bueno, la perdonamos, bueno, esta es de llavaspalas, Stumblaster, esta carta es de Celetech, esta es una común, esta es una común, esta es una común, gamorrean, esta es una común, no, esto es Queren, y esta es otra de llavaspalas Celetech, ahora les enseño esto, fuera, ya no nos interesa, esta también es de llavaspalas Celetech, esta también es de llavaspalas Celetech, aquí tenéis, eh, leía con llava, jeje, con el traje que nos gusta a todos reconocerlo, bueno, es un juego, no me importa, este es un raro, este es de llavaspalas, otro de llavaspalas, otro de llavaspalas, 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 un rift, es común, aquí tenemos una transdotion, estoy buscando cartas de estas porque quiero para jugar, este está en un estado bastante malo como los otros que he encontrado, bueno, apartamos, llavaspalas, 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 una criatura, un budo, ayorrericore, llavaspalas, todas estas son comunes, esta creo que es infrecuente, y aquí tenemos, y aquí tenemos, y aquí tenemos, veo un pequeño arañazo aquí y un dot, esta carta es rara, esta está chula. Estos son dos objetivos de llavaspalas, Javaspalas, Celedec, que son las cartas que os quiero enseñar. Esta es de Javaspalas. Bueno, las cartas en el estado que el hombre comentó, pero el hombre fue tan gentil. No sé si lo haré. Javaspalas, Javaspalas. No. Esto es de Celedec. Javaspalas. Celedec. 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 Javaspalas. Celedec. Ey, Lando con Vibroax. Lando con Vibroax. Es una carta del personaje armado. Javaspalas. Esta es una muy buena. Para jugar, esta es una muy buena. Porque no es único. Y es una muy buena carta. Es una muy buena carta. Decía que esta carta es bastante buena para jugar. Es de Celedec. Solo la puedes encontrar ahí. No sale en los sobres de Javaspalas. Es bastante buena porque no es único. Ya explicaré todo esto más adelante. I will explain what unique means. But never mind. And this is a really good car. Another one, Javaspalas Celedec. This is from the booster. This is from the booster. Ey. You know this guy? Who is this guy? This is from... Sorry for the cuts. There was a problem with the sim cards of the camera. Get full. So we need to cut. We reassemble. Tuvimos un problema. Se llenó la carta. Ya cortaremos. No lo vais a notar. Total. Seguimos. Esto sería de Javaspalas. Esto sería de Javaspalas. Javaspalas. Eh... Como en el momento, chicas. Han. Nuestro oído. Chicos. Leia. Nuestro ídolo. Esto sería de Javaspalas. 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 La gran mayoría de todas estas son comunes. Infrecuentes. Esta es una infrecuente que es bastante buena. Javaspalas. 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 Uh. Esta creo que es rara. I thought that this one is fair. I'm not sure. Javaspalas. 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 Ultimátum. This is common. Common. Hey. I love the faces of Han Solo. Me encantan las caras de Han Solo. Do you saw it? Javaspalas. This is rare. This is really good one. Okay. So. I want to show you all the cards from Javaspalas Celetech. Okay. In... 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 In todos los... Los Javaspalas Celetech vienen exactamente las mismas cartas. In all Javaspalas Celetech. Eh... Came with the same cards. Always the same cards. No, no varity. Siempre la mismas cartas, no variedad. The cards will be from... From the light side. I will put... Light side here. With it's Lando with piproaches. Light side. Stunblaster. Okay? Ogneta, light side, this is light side too, this is Tatooine Heart Trade Root, Underworld Contacts, light side, Rathines Skiff, light side, you will see, quite different, another effect, black side objectives, you can see that the objectives have a flip, ok, you use first this text box and then you flip, ok, so that the objectives turn the turn, you use first this text in the game, then turn the turn, and this is the light side, this is the objective of light side, here we have, I know you guys, you love to play with the bikini, this is from dark side, this is from light side, ok, this is from light side, you can see the difference between characters from dark side and light side, you can see the difference between the light and the dark, Stun Blaster, you can see also the difference between both Stun Blasters, Mighty Java, this is a good card because of the ability, es una buena carta por la habilidad, no escape, this is from dark side, yeah, dark side, dark side and Rathines Skiff, from dark side, sorry guys about the hurry because we haven't got too much space, ¿dónde está? aquí está, in the sim card, perdonad chicos por lo rápido que voy, pero no tenemos mucho espacio en el sim card y en el próximo vídeo lo haré más lento, you can see here the difference between both Rathines Skiffs, this is from dark side, this is from light side, aquí podéis ver la diferencia entre los dos skiffs, es exactamente la misma carta, dice prácticamente el mismo texto, todo, la diferencia es el color, una es para dark y otra es para light, sorry for the sim problem, perdonad por el sim problem, hemos cambiado de cámara, we changed camera, and I will show you some things, this is a Javas Palace, booster, este es un sobre de Javas Palace, sin abrir, lo podéis ver, perfecto, maravilloso, estupendo, esto lo vamos a abrir en otro vídeo, we will open this in another video, this is an open Javas Palace No más que decir, lo que os quería contar era, what I want to share is that, do you see here, do you see here, the eye, that little icon, icon, ese pequeño icono de ojito, lo veis, vale, eso es una carta de Javas Palace, this is a card from the Javas Palace set, this is the icon for Javas Palace set, and, ahí se ve, ok, do you see that, perfecto, and here, this is the icon for the premium cards, do you see, this strange thing, este es el icon para las cartas premium, que vienen en Javas Palace set, official tournament set, etc, etc, pues este es el icono este raro, que no sabría decir que es, I don't know what exactly is that, but this is the icon from those sets, ok, we call premium cards, nosotros lo llamamos premium cards, ¿lo veis? Pregunta a la camarógrafa si puede verlo, es una cosa rara, no sabría decir que carajo es, I suddenly couldn't know what it is, and I don't know if you could see here, do you see, this, this dot, podéis ver este, este punto blanco, this white dot, o blank dot, I don't know exactly, aquí donde, aquí donde apunta el dedo, y aquí, no, sí, aquí, no sé si lo podéis ver, vale, es extraño porque las cartas estas no tienen pinta de haber sido jugadas, pero algunas están bastante hechas polvo, es extraño porque esas cartas no parecen ser jugadas, pero algunas de ellas están en una forma de maldita, así que no sé por qué, no puedo explicar, no puedo explicarlo, no sé por qué, ok, y I want you to see the other one, here, you can see here, you can see here, podéis ver aquí, aquí, y aquí, voy a moverlo, esto es lo que os contaba, this is what I told you about the reflection on the surface, el reflejo en la superficie, esta es la forma al moverlo, vale, el reflejo nos deja ver la carta, el reflejo nos deja ver la carta, el reflejo nos deja ver la carta, por el reflejo, el reflejo impide ver la carta, a ver, venga, otra forma de decirlo, jejeje, y a eso va a cantar, a la hora de verlo, va a cantar los puntos que tiene, when you do that, when you play with the reflection on the surface of the card, it will tell you perfectly the imperfections of the card in the surface, this is the best way, this is the best way, esta es la mejor forma para ver los fallos que tiene, o los daños que tiene la carta, los que no se pueden ver a simple vista, no entiendo por qué, pero ahí está, espero que lo hayáis podido ver, chicos, y nada, pues este es el primer unboxing, que es un fake unboxing, habrá otro fake unboxing, este es el fake unboxing 1, este es el fake unboxing 1, y habrá otro fake unboxing 2, pero en el segundo, abrimiremos esto, y veremos, nosotros vamos a abrir esto y vamos a ver qué cartas hay dentro, vamos a ver qué cartas hay dentro, this is the official tournament select deck pack, ok, see you guys, remember, os veo chicos, recordar, darle a like, suscribiros, y si queréis colaborar, pues me escribís, if you want to collaborate with some products or anything else, just write down an email and I will answer you, bye guys, bye guys, adios, adios, see you guys, see you guys, bye